El famoso dato mata relatos y bueno, sumarse de alguna manera a ser inversor tiene que ver con eso, con compartir los puntos altos y los puntos bajos como un partner, de otra medida, pero como un partner. Estás escuchando Ángeles de la TAM, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de la TAM. El día de hoy tenemos a un invitado que se llama Agustín Lindenberg. Agustín es co-founder de Aerolab, empresa que hace productos digitales para startups en la TAM y Estados Unidos. Es ángel inversionista de Terafloss, Maslow, Hole, Sandbox, Genloyal y varias más. Antes de arrancar, me gustaría agradecer a Gastón Rizo de Emprelatam por presentarme con Agustín para este episodio. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, René, por invitarme. Muy bien, por suerte. Buenísimo. Pues como sabes, en este podcast nos concentramos un poquito en tu rol como inversionista. Y me encantaría que antes de que hagamos eso, nos cuentes en dos minutos quién eres, quién es Agustín Lindenberg. ¿Quién es Agustín Lindenberg? ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, formalmente soy diseñador gráfico. Eso es lo que estudié. Aunque ya hace muchos años que diseño con la cabeza más que con las manos, como decimos en la profesión. Soy también lo que se llama un emprendedor por accidente, cofundador de Aerolab, como bien vos mencionaste, una agencia que hace productos digitales y a la vez bastante involucrado con lo que son algunas organizaciones de emprendedores o algunas organizaciones de emprendedores también dentro de la comunidad de diseño, en lo que tiene que ver con, por decir, mentoreo también para startups y ese tipo de prácticas. ¿Quién es Agustín Lindenberg? Es una pregunta gigante que no me animo a responderte, pero en rato general te puedo decir un poco eso, ¿no? Ya hace más de 15 años en el ambiente emprendedor, trabajando con startups de todo tipo, en proyectos mayormente de diseño y desarrollo, alrededor de lo que es la disciplina de productos, ¿no? De hacer un producto digital desde ese lado del diseño. Gracias, Agustín. Pues ahorita me gustaría hacerte un par de preguntas relacionadas con tu rol y con inversiones, pero siempre me gusta arrancar con que nos cuentes cómo es que inicias a hacer inversiones y por qué. Formalmente iniciamos, yo inversiones las hago a través de Aerolab Ventures, siempre le ponemos a Aerolab algo, alguna iniciativa, porque uno si no se queda pensando qué nombre le pongo, por qué está disponible el dominio, no dijimos, bueno, hagamos lo simple que importa es la inversión y no tanto en este caso el branding, pero formalmente creamos Aerolab Ventures con Robert, que es mi cofundador, el año pasado como vehículo de inversión, y consolidamos el año pasado lo que fue empezar a invertir formalmente. ¿Por qué comenzamos? Varias razones, pero la verdad es que desde que iniciamos Aerolab nos sucedió de que vimos a muchos, de alguna manera, para ir un paso más hacia atrás, el ecosistema en el que obtenemos acceso a Aerolab es interesante porque nos permite conectar directamente con emprendedores, a veces son esos mismos emprendedores los que nos presentan a sus inversores, a veces los mismos emprendedores se convierten en inversores, conocer a gente de su equipo que por ahí después se convierte en emprendedor, entonces es como que accedemos a ese ecosistema que está en constante movimiento y a lo largo de estos años tuvimos la oportunidad de ver muchísimas startups que comenzaron desde cero y pasaron a ser unicornios o pasaron a ser compañías públicas y con las que trabajamos en distintas etapas a lo largo de su recorrido, ni bien arrancaron en la mitad, hacia el final, después de ser único, como en distintos momentos, ¿no? Y fue como un poco, no sé, capitalizar per se por el tema de una cuestión económica, pero sí capitalizar de alguna manera como participar de lo bueno y lo malo, ¿no? Poder ser como ese partner que siempre decimos que somos cuando laburamos con, laburamos, perdón, muy argentino en términos, cuando trabajamos con esas startups, de una manera más en datos, ¿no? El famoso dato mata relato y, bueno, sumarse de alguna manera a ser inversor tiene que ver con eso, con compartir los puntos altos y los puntos bajos como un partner, de otra medida, pero como un partner, me parece. Entonces, esa fue un poco la razón y el cuándo. El concepto de hacerlo a través de Aerolab Ventures me gustaría profundizar un poquito porque creo que quienes nos escuchan dirían, oye, pues entonces Agustín tal vez no es un ángel, ¿no? Sin embargo, me recuerda un poquito a un episodio previo que tuvimos con Hernán Guerrero que básicamente Aerolab Ventures no necesariamente tiene la estructura de un fondo de inversión porque son ustedes dos como socios sin estar realmente tomando dinero de externos, ¿no? Entonces, básicamente entran en conjunto y tienen dinámicas muy similares a lo que sería invertir como ángeles, ¿no? Sí, 100%. Nosotros lo hacemos en conjunto, como te mencionaba, porque medio que la manera en que me gusta encarar los proyectos es siempre con Roberto, que es mi cofundador. Él tiene un background técnico. De hecho, en Aerolab cumplía la función de CTO. Y cuando comenzamos con Aerolab, un poco la idea fue también traer el track record que tenemos cada uno, ¿no? Por ahí yo, a lo largo de mis años y por el tipo de perfil que tengo o por lo que estuve haciendo, estuve mucho más expuesto comercialmente. Entonces, por ahí era el punto de contacto primero de cualquier tipo de persona con la que entraba en contacto en Aerolab. Tipo, cualquier emprendedor por ahí terminaba presentándome a mí o conociéndolo a través mío. Entonces, por ahí yo estuve mucho más expuesto desarrollando esas redes y la manera de hacerlo en conjunto, digo, por el vehículo de Aerolab tuvo que ver con eso, ¿no? Y Robert por ahí hace dos años empezó a involucrarse mucho más con organizaciones de emprendedores y tener un rol mucho más visible. Antes por ahí él estaba más involucrado de lo que eran comunidades de desarrolladores o comunidades de diseño. Por ahí mucho más hacia el adentro. Y como vos sabés, por lo menos este es mi bias y mi juicio convertido en afirmación, mucho de lo que tiene que ver con invertir o ser advisor o sumarse de ese lugar. Hay muchísimo de track record. De hecho, es un juego que funciona con mucho respeto a la palabra juego, ¿no? Pero es un juego que funciona con esas particularidades. Para poder conectar realmente con un inversor, sea un ángel, un bici, lo que fuera, llegás usualmente alrededor de alguien, a través de alguien. Y importa muchísimo el background de esa persona y qué hizo antes. Entonces, es muy difícil llegar en frío a un inversor y que literalmente que tu tasa de conversión, tu probabilidad de poder conseguir su atención, conseguir una reunión, que sea una reunión exitosa y lograr finalmente la inversión, como que sea alta. Entonces también tengo mucho a ver con eso, con también capitalizar el track record que teníamos como desde nuestra experiencia desde Erolab en Erolab Ventures puntualmente. Por eso es que aprovechamos eso. Y cuando iniciamos, un poco lo que dijimos fue algunos casos, son casos donde simplemente necesitan ayuda a nuestra guía, simplemente por tener más experiencia en algo específico. Usualmente es algo específico tener que ver con expertise en producto. Por ahí es de la parte de negocio, por ahí es de la parte de diseño, por ahí es de la parte de tecnología. A veces tiene que ver con puntualmente una inversión. Como sabemos, nosotros nunca fomentamos invertir por invertir, que no tenga solo un capital, sino como que nosotros hacemos un skip a eso, no pasa por ese lugar. Y algunos otros casos en donde la inversión por ahí que la empresa está buscando iba a ser invertida en producto luego, había una oportunidad donde en vez de levantar esa inversión, por ahí utilizar Erolab per se como parte de ese brazo de ejecución. No lo buscamos primariamente y aún es que decimos todas las oportunidades van a ese lugar. Si es verdad que el año pasado, a partir de más o menos de mitad del 2022, con lo que empezó a suceder a nivel recesivo y por ahí como el mercado se reacomodó en cuanto a evaluaciones y los fondos empezaron a ser un poco más conservadores, lo que tiene que ver con la inversión simplemente de capital, te diría, se pausó. Desde ese entonces creo que nos abstuvimos de hacer como inversiones solamente de capital adicionales. Casi todas tienen que ver con roles de advisory y tienen que ver con justamente utilizar Erolab per se como empresa para ejecutar parte de lo que tenga que ver con eso, con el producto. Pero es algo temporario. Yo estimo que vamos a ver cuánto falta, pero cuando termine este momento recesivo, el mercado se acomoda en esta nueva realidad, es una de las opciones que vamos a darle resume y continuar, haciendo solamente inversiones de capital. Agustín, ¿para invertir requieren que la compañía sea cliente de Erolab o esté en el radar ser cliente de Erolab? No, no necesariamente. Te diría que lo que más nos importa, la tesis de inversión es muy simple, nosotros nos involucramos con empresas que tengan una pata tecnológica, que estén en estadio SID, pre-SID por ahí somos un poco más escépticos, pero tratamos que por lo menos el SID, y no somos lead investor, por lo cual también nos gusta acompañar y no liderar. Y tiene que haber como un match más de quién es el emprendedor del otro lado. Obviamente el proyecto nos interesa a la vertical, pero te diría, nos importa mucho quién es el emprendedor, desde dónde viene, y obviamente que esté en un espacio que nos interese, nos llame la atención, nos guste. De hecho, varias de las empresas que invertimos, mencionabas un par, Maslow es una solución de recursos humanos, nosotros a nivel recursos humanos siempre fue un, todas las empresas, es decir, recursos humanos siempre fue un call, pero para nosotros realmente fue un call en Erolab, somos una empresa de capital humano, por ejemplo, entonces es algo que a nosotros nos apasiona, lo que tiene que ver con compensaciones, y lo que está haciendo Maslow en cuanto a compensaciones, beneficios variables, como que conecta muy bien con nuestro propósito a nivel también, de por qué nosotros empezamos una empresa, y cómo conectamos el ecosistema. TerraFloss, lo que está haciendo a nivel biotecnología, con lo que es medicina en cuanto a plantas, por ser muy bruto en la explicación, también es un nicho súper interesante, y es que tiene la oportunidad de ser pionero en lo que es Latinoamérica, desde ese lugar, luego de lo que son espacios por ahí de salud mental, o lo que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, también hay espacios donde uno siempre, work-life balance, de cómo balancear la vida, como lugares donde nosotros podemos sentir que tenemos algo para sumar también desde lo personal que conectamos, que no sea simplemente ver un piano, un deck, y nos interesa mucho conocer el propósito de la empresa, y conocer quiénes están detrás, desde dónde vienen. Aprovechando que ya estás tocando temas de tesis de inversión, si pudiéramos complementarlo un poquito más, mencionas etapa, les gusta más seed que pre-seed, región, industrias, ticket promedio, cuéntanos un poquito. Expando. Región, también de nuevo, sucede que por ahí, por las conexiones que desarrollamos nosotros, somos una empresa que sirvió siempre a clientes de Estados Unidos, te diría, el 90% de nuestra revenue siempre fue US, lo vivo de Chocan, Nueva York, hace que seamos como este medio, la TAM bridge, entre US y la TAM, entonces la mayoría de las empresas en las que invertimos están con una oferta, te diría, no tanto ni siquiera de Sudamérica, sino más globalizada, siendo más hacia Centroamérica, o sea, son más empresas que tratan de cubrir la región, que por lo menos tienen operaciones fuera de Argentina, principalmente, termina sabiendo que México es uno de los centros más fuertes, vos lo sabés, para lo que tiene que ver Latinoamérica, Brasil te diría que no, que es un mundo aparte como sabemos, y casi siempre alguno de los emprendedores tiene conexiones con lo que es Estados Unidos, por ahí con Estados Unidos más con la comunidad hispana, la comunidad latina dentro de Estados Unidos, pero casi todas las empresas en las que hemos invertido son latinoamericanas, tienen como vistas de ser una compañía en Latinoamérica y convertirse en un player como importante dentro de la región, no tanto de dominar el US, por ahí sí tiene este flavor de best practice o alguna manera de llevar adelante el producto o el mindset muy US desde ese lugar. Lo que es ticket promedio, usualmente nuestro ticket promedio te diría que ronda los 50 mil dólares, nos ha pasado que el ticket más alto que hemos realizado es de 200 mil dólares, digo, para dar una percepción, y el más bajo ha sido de 10 mil dólares, pero digo, para tener un promedio de entre 10 y 250, es un buen lugar en cuanto a la masa que tenemos de compañías. Perfecto. Industrias, todavía no nos mencionas, cuando platiqué contigo me habías comentado un poquito de Web3 y algunas otras. Sí, hay Web3, hay, bueno, en este caso Biotech, si se quiere, HealthTech, que está ahí muy, muy, muy similar, lo que tiene que ver con, no sé, decirle per se o industria HR, porque, digo, y tampoco quiero mencionar FinTech, porque hoy en día creo que todo puede ser FinTech, pero usualmente dentro de lo que es HR, también es una de las más fuertes que tenemos, lo que es retail, también es un industria que es muy, muy conectada, así que si tiene las principales, HealthCare, Web3, barra HR, en este caso, retail, son las industrias que más, tiene que ser algo cercano, no nos metemos por ahí en algo tradicional, como decía, no tecnológico, son esas las industrias que más, más estamos involucrados. Agustín, hace, como para tocar un tema de, de las industrias en las que inviertes, pues hace un par de años, dos mil diecinueve, veinte, veintiuno, veíamos Web3 como una tendencia, yendo hacia arriba, y con todas las cosas que han pasado recientemente, pareciera que tal vez no es esa tendencia que fue hace, hace un, uno o dos años, ¿cuál es tu perspectiva de hacia dónde va esa industria, siendo una en la que ustedes se enfocan, y te gusta invertir en ella? Es una gran pregunta, ahora, encima de, como medio de la noche a la mañana, todo el mundo habla de AI, y de chat GPT, así que sí, fue una ola, interesante, por ahí, para hablar más que nada de la industria, la manera en que nos gusta a nosotros pensar, puntualmente lo que es Web3, y a veces no es tanto como la industria, sino como, ¿qué, es lo que nos permite hacer la tecnología per se? de descentralización en este caso, o de descentralización ni de personalización, ¿no? De darle como al usuario la posibilidad de poder decidir qué información comparte con otra entidad. Entonces, cuando nosotros miramos desde Web3, no lo miramos tanto en, ok, todo el mundo está haciendo NFTs, hagamos eso, como, o percibamos, si no, tiene más que ver con, ok, ¿qué te permite hacer esa tecnología? Un caso, que no invertimos, pero me parece, porque hay un caso espectacular, es lo que está haciendo TravelX, por ejemplo, con tickets, con NFTs, usando Web3, o básicamente con tecnología, es como permitir que uno pueda, como, intercambiar un ticket aéreo, a lo que, en la industria aérea, es imposible, por compliance. Entonces, ahí es donde a mí me parece muy interesante, no tanto en la industria per se, sino cuál es la utilidad de la tecnología per se, en este caso, para qué nos puede servir lo que es Web3. Desde ese lugar es que nos gusta tomar por ahí la industria, no tanto desde las otras particularidades en sí, sino de la herramienta. Es un poco nuestra visión, así que por ahora creo que eso perdure y hay muchísimo para explorar. De acuerdo, creo que lo encuentro similar a cuando hablamos de cripto en general y piensas en cripto como un asset o cripto como tecnología, justo estás describiendo la parte de tecnología, ¿no? 100%. Perfecto. Cuéntanos un poquito de tu proceso, entendiendo que tienes un socio y que están haciendo esto en conjunto, ¿cómo funciona el proceso en el que están haciendo ustedes la evaluación de compañías? ¿Cuánto tiempo se demoran en poder darle una respuesta? Y si nos pudieras describir un poquito a profundidad, ¿qué pasa en ese proceso desde que los contactan por primera vez, hasta que toman la decisión? Te cuento. Para empezar, un poco el disclaimer que daba antes, ¿no? Empezamos esto formalmente el año pasado, por lo cual el portfolio también que tenemos de compañías es todavía pequeño. Un poco el objetivo que dijimos es sumar cinco compañías por año. De momento, por ejemplo, en lo que es este año, en 2023, sumamos dos, pero por ahí los tickets que sumamos son mucho más grandes de los tickets tradicionales. Entonces dijimos, bueno, bueno, empezamos con estos dos en este primer quarter, porque recién estamos pasando a Q2, bajemos un poco la pata del acelerador también. Así que también estamos como transitando este juego y somos nuevos, ¿no? En ver cuál es el mejor proceso. Lo primero que nos sucede, digo, la gran vía de contacto usualmente es alguien que se pone en contacto con nosotros y eso sucede porque alguien nos menciona, 100% orgánico es referido. O sucede que por ahí alguien nos contacta por un proyecto, desde el lado de Aerolab, y si vemos que la compañía fitea dentro de los criterios que conversamos anteriormente, le ofrecemos la posibilidad de saber si están interesados en que nos sumemos como capital creativo. Entonces, que mitiguemos parte de la inversión de capital que ellos tienen en simplemente contratar un servicio y nosotros podemos sumar nuestro capital a cambio del valor de ese equity, básicamente. Entonces, esas son como tirar las dos grandes maneras. El proceso per se lo que tiene es que es un proceso muy humano, la verdad, porque todavía es muy manual, si se quiere. Los mismos procesos son de conocer bien la especiación del proyecto, entender bien qué es lo que están buscando realizar, entender qué es éxito para esa empresa, cómo se traduce como éxito para esa etapa, en qué están transitando y qué están buscando demostrar. Entrevistar y conocer a los founders, en este caso, y su mentalidad y entender también cómo son compatibles ellos como equipo. Y luego tenemos por ahí otro funnel donde hay gente que escribe en frío, es mucho más difícil de filtrarlo. Estoy pensando, de hecho, de las empresas que no se han escrito en frío, no cerramos con ninguna. De hecho, estoy pensando mientras conversamos. Y yo me tomo el trabajo de, a mí me escriben, no sé si a vos, me imagino que también te pasa muchísimo, pero me escriben muchísimo por LinkedIn. Yo trato de responder todos los mensajes, dar un primer, como disclaimer de lo que hacemos. Tengo las calls, cuando veo que hay un feed en ese lugar, pero no, la verdad es que no cerramos con nadie. Todas las personas que hemos cerrado, siempre es porque es una intro de un VC, un emprendedor, alguien que se acerca, pero ya viene como referido. Y luego el proceso, te decía, tiene mucho que ver con entender qué es lo que quieren hacer con el capital. Y en este caso, con el capital en cuanto al producto. Por lo cual pasa por el mismo proceso que hacemos en Aero muchas veces de estimar el proyecto, pero se le suma el conocer al equipo per se, ¿no? Hay mucho de eso. Te hago una pregunta tal vez controversial desde tu mundo versus tal vez el de VC, ¿no? Pensando en que lo que tú has construido es un modelo que potencialmente muchas veces nosotros, entre las preguntas que hacemos en nuestro proceso, es identificar cómo un equipo tiene muchas de las cosas que ustedes ofrecen, in-house, ¿no? Y me encantaría escuchar cómo desde tu posición ves lo que a lo mejor muchos en el mundo de VC lo ven como algo negativo. No sé si es la palabra correcta, pero de tercerizar lo que muchas veces es el core del negocio, ¿no? El producto. Entonces, ahorita mencionabas justamente en tu proceso, me gustó mucho que nos digas, oye, utilizo lo que en la agencia, en Aerolab, me sirve para empezar un proyecto como parte de mi proceso de evaluación. Porque justamente lo que entiendes es hacer producto, diseñar productos, y curiosamente lo que muchas veces a los VCs nos gusta ver es que ese sea el superpoder que tiene un equipo en el que estamos invirtiendo, ¿no? ¿Cómo logras unir estos dos mundos que a lo mejor en esta pregunta o muchas veces en esta industria los vemos como dos cosas separadas? Tien por ciento y quiero tratar de no irme hacia Aerolab y que el podcast vaya para ese lado del episodio, pero yo soy como, no sé si defensor es la palabra, pero sí llevo mucho la bandera adelante de que yo creo que toda startup tiene que tener producto como parte core, interna, in-house. La gran pregunta es en qué momento y en qué estadio. Porque muchas veces hay estadios donde la empresa no tiene las capabilities para poder hacer la ejecución de la manera que necesita hacerla. Y poder llegar a hacerla, hay por ahí cosas que entran en juego como el time to market, básicamente, o justamente que sea efectiva la manera en que se invierte como ese capital. Yo siempre considero que exteriorizar producto debe ser algo considerado como algo temporario. Por eso también digo, Aerolab siempre tuvo un foco de ser una empresa boutique que hace un producto. la manera en que nosotros siempre trabajamos fue definir qué es lo que se quiere lograr, ponerle métricas de cómo medir, cómo cuál es el éxito de eso y que no sea simplemente diseñamos, no entendiendo el diseño como de end to end, pero creamos un producto que es o más lindo o más fácil de usar por ser como súper bruto, sino bueno, qué exactamente estamos logrando cambiar, qué métrica estamos impactando con la solución que hicimos. Ya estamos ayudando a mejorar un proceso de onboarding o de registración y a que incremente la cantidad de usuarios. Si no la métrica le importaba a los inversores, no sé, aumento de usuarios y retención de usuarios y gracias a eso logramos que tengan una nueva ronda, perfecto. Simplemente, ah, lo hicimos más lindo o más fácil de usar, carece de valor. Entonces también, ese delicado balance entre los founders están lidiando con muchísimas cosas al mismo tiempo y poder armar ese equipo in-house que puede ser tanto inicial como puede ser un momento distinto en la vida de esa compañía, hacen que a veces exteriorizarlo a un partner que pueda como justamente diseñar desde el momento cero cómo empieza y cómo termina. Yo siempre digo que nosotros siempre sabemos cuándo nos vamos a morir cuando empezamos a trabajar en un proyecto y muchas veces a mí me sucede también mismo dentro de la comunidad de organizaciones de agencias que somos como el antimodelo porque trabajar con startups que generan lo que es mi profesión un modelo de muchos picos y valles en lo que es el cash flow. Yo tengo proyectos que son de más corta duración y lo que apuntan todas las agencias es a tener, obviamente no quiero generalizar, pero para el ejemplo apuntan a tener modelos de larga duración. Te vendo el deseo del producto y después te hago un retainer que dura años infinito. Para mí nunca perseguimos eso porque es otro tipo de modelo. Nosotros siempre nos gusta saber cuándo entramos y cuándo nos vamos. O sea, y cómo diseñar desde el inicio de eso para que uno pueda como internamente armar el equipo de producto o hacerle level up del equipo de producto. Yo comparto por ahí esa crítica que vos decís del mundo VC de guarda con exteriorizar eso. Porque perdés enojo, perdés control de eso en un partner tercero que tiene control sobre algo cual que es tu producto. Eso lo comparto. Nosotros lo combatimos de esa manera, sabiendo que nos vamos a morir de momento cero y ver cómo lo diseñamos. Me parece mucho más sano, de hecho, una relación con startups como nos ha pasado a nosotros, donde por ahí a lo largo de 10 años trabajaste con esas empresas 3 veces en 3 momentos distintos, en vez de trabajar durante 10 años continuamente, sin interrupción. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en Latam. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Claro, me gusta porque creo que hay una diferencia entre el modelo que describes de agencia que de pronto genera una alta dependencia a la compañía, porque si mañana la agencia no la uso, no sé construir producto, no sé cómo seguir hacia adelante. Y lo que tú estás comentando es ese enfoque de entrada y salida. Me gustaría de pronto pensar o incluso preguntarte si en esa salida tiene que ver con cómo ayudaste a que en esa compañía esa dependencia no exista y que se termine de construir internamente eso in-house. Porque creo que el miedo realmente no tiene que ver con cuánto tiempo tercerizas cosas, sino de validar la capacidad de ese equipo de ejecutar lo que sea que te dicen que van a ejecutar, ¿no? 100%. Tiene mucho que ver con eso, que no sea simplemente, por lo menos la manera en que nosotros lo hacemos siempre, ¿no? Que no sea simplemente ejecutar o muy como prometeo, me voy a la cueva y bajo con el fuego. Este es hacer al cliente partner de alguna manera. Digo, sea o no partner. En medio, corriéndome un segundo el modelo de inversión, donde uno pueda tener una política más de cocina abierta, demostrarle como qué prácticas tiene, de qué manera, documentar, llevar a ser parte de los dos, ¿no? Si el cliente está buscando como contratar a su equipo de producto o modificar a su equipo de producto, dependiendo de quien está ahí esté, acompañándole ese proceso. No solamente como darle buenas prácticas, sino también decirle qué tipo de perfil debería buscar o cómo debería ser de sus perfiles. O sea, colaborar como más en esa política de cocina abierta. Si no, es muy difícil después de garantizar que el éxito de lo que uno ejecuta logre el objetivo final, ¿no? Digo, porque como sabemos, producto, tener un buen producto es una parte de dentro de lo que es producto per se de emprender. Después, la parte de desarrollar eso, ¿no? De business development, de customer acquisition es gigante. Es el ejemplo del árbol que cae en el medio del bosque, nadie escucha. Vos podés ser el mejor producto del mundo, pero si no tenés una estrategia para adquirir usuarios y desarrollar negocio, no vas a lograr mucho, ¿no? Y como siempre, ¿no? Un producto está vivo, es constante iteración, continua. No es que lo entregás y decís, bueno, nos vemos en un par de años. Es que todo el tiempo hay que seguir como ajustándose en base al fico de los usuarios, en base a las necesidades de negocio, en base a las necesidades de los inversores. Como que es un juego que uno va moderándolo y llevándolo. De acuerdo. De hecho, creo que eso conecta bien con la siguiente pregunta. Tú, desde tu experiencia, que llevas 15 años haciendo lo que haces como emprendedor, ¿cuál es el impacto que crees que tiene el trabajo que haces en las compañías desde diseño de producto, UX y UI? ¿Cómo impacta en etapa temprana? Y pensando en, creo que aplica esta pregunta para varias verticales del negocio, como en qué momento hay que incorporarla, ¿no? Pensando que etapa temprana muchas veces el equipo de founders son dos, tres personas al inicio y no necesariamente tienen todos los skills. A lo mejor UX y UI no es una de esas cosas que viene en un inicio. Desde tu punto de vista, ¿cómo impacta y cómo se integra en la etapa temprana? Es una gran pregunta. Y es difícil porque yo también soy un... Hago lo que en la jerga se dice, como a veces me tiro un tiro en la pierna, a mí mismo. Yo siempre me... No sé por qué lo hice, pero lo hago desde siempre, ¿no? Como por ahí una vez tiene una startup, un grupo de emprendedores que es fit desde todos los lugares, pero que no es fit para trabajar con nosotros. Digo, nosotros por ahí dentro de lo que es nuestro modelo de pricing somos más boutique. Y por ahí la diferencia que puede haber desde un mejor producto a nivel negocio no va a mover la aguja a un nivel significativo entre nosotros por ahí y otro tipo de solución. Otro tipo de solución puede ser por ahí contratar a unos contractos de forma temporaria, traer a alguien in-house y por ahí traer a ese primer miembro del equipo, exteriorizarlo con otro tipo de empresa, comprar un enlatado y modificar, por ahí hay soluciones que son más efectivas para lograr lo que se está buscando lograr al principio. Pero yo siempre también soy de entender realmente lo que quiere lograr la startup en ese momento, cuál es el éxito, cómo bajamos una definición de éxito y entender si soy yo el indicado en esa etapa o soy el indicado en una etapa más madura en un futuro. Prefiero, como siempre, generar una muy buena relación desde el primer momento y entender que no es como algo para trabajar en el corto plazo, ¿no? Son, son, hay compañías, hay gente atrás que es tu vida, digo, cada founder como le pone su vida a lo que hace y está apostando al futuro y un poco también ser cuidadoso de ese lugar. De hecho, está este, no sé si es un cliché o esta frase dando vuelta de si uno tiene 10 emprendedores, cada uno con su idea y tiene 10 millones de dólares y del otro lado tenés como la mejor empresa, imaginemos, creando empresas, si le das a la empresa los 10 millones de dólares para ejecutar las 10 ideas o le das a cada emprendedor para que cada uno ejecute y medio como que está este ejemplo dando vueltas que cada uno lo toma para donde quiera, ¿no? Pero en la mala lengua dice, bueno, por ahí la empresa agarra, ejecuta, falla, pasa al siguiente, agarra, ejecuta, falla, pasa al siguiente. Cada uno de las empresas se da a morir e inmolar para darlo todo y encontrarle la vuelta y pivotear y ajustar y llegar y no existe el fallar dentro del modelo mental del founder. Entonces, como también entender en lo que está cada uno y volviendo a tu pregunta, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo me dice el éxito del resultado? Es pinchar para entender cuál es el éxito. Nos ha pasado muchísimo a nosotros que por ahí alguien viene y me comenta ¿me das feedback de mi aplicación? ¿Qué pensás que se puede hacer mejor? ¿Y para qué? No voy a entender las conversiones que son tan geniales. No, porque yo sé que puede ser mejor porque no me gusta la app, porque funciona mal, medio clunky, se traba el flow, pero ¿para qué? No, porque necesito mejorar el onboarding porque sé que es malo. ¿Y para qué? Y por ahí uno termina llegando a, mira, si logro mejorar la cantidad de signups y retención de usuarios, yo sé que a mis inversores les importa y puedo mostrar un crecimiento sostenido durante tres meses yo puedo hacer una nueva ronda. Ok, perfecto, tenemos que trabajar en mejorar eso y a partir de ahí es crítico por ahí la parte de diseño. Ok, tenemos una oportunidad de mejorar un onboarding y mejorar como la manera en que gamificamos y mantemos la retention. Sí, es verdad que la regla que he encontrado en mi experiencia es más grande la compañía, no sé si celosa es la palabra, pero más difícil de acceder a métricas. Es mucho más difícil acceder a información y es mucho más difícil ser objetivo en el impacto que uno tiene, ¿no? Entonces que no sea simplemente de lo que decía no es más fácil de usar, los usuarios están felices o la review de los usuarios es más alta, ¿no? ¿Cómo lográs obtener métricas exactamente como lo que hiciste se aumentó la cantidad de revenue en base a la manera, la nueva manera en que ofreces un checkout, por ejemplo. Como que a veces es muy difícil acceder a información mientras más grande sea la compañía. ¿Y en qué momento incorporarlo? Tiene que haber esta relación entre el retorno de mi inversión en una empresa de este tipo tiene que darme positivo, si el retorno da positivo o no. Y nos ha pasado en casos, por ejemplo, Tempo es un buen caso, Tempo es una empresa que nosotros trabajamos cuando ellos ni bien estaban en Y Combinator y hoy en día creo que vamos por una ronda a lo mejor de 80 o 100 millones de dólares y está siendo espectacular es un competidor de Peloton acá en Estados Unidos, mayormente en Nueva York y trabajamos durante varios momentos con ellos y nosotros diseñamos un tótem para hacer actividad física y esto fue justo pre-COVID así que cuando fue COVID eso ayudó muchísimo para su negocio. Terminaron como deprecando el tótem como producto main que tienen y hoy en día es mucho más main la aplicación y los videos que uno consume de entrenamientos de la aplicación que el tótem en sí y nuestro laburo fue súper fuerte dentro de lo que tenía que ver con la experiencia usuaria de interfaz que hoy en día lo que hicimos para el tótem es parte del producto core por ejemplo entonces ahí sí haber tenido un equipo de diseño muy sólido del inicio el retorno uno lo mira y dice la trayectoria el resultado todo me da que objetivamente ayudamos a que estén en el lugar donde están y que lo que hoy usan sí es lo mismo que generamos cuando están en una etapa de YC a cuando están hoy en día en una serie C entonces yo también digo a veces ahí se identifica eso tienen como te decía es muy proyecto a proyecto me es muy difícil dar como una máxima no decir esto siempre es así es como creo que es proyecto a proyecto y entendiendo donde uno suma valor por ahí uno suma valor en una parte del proceso y no en toda por ahí es ok hay que crear un buen sistema de componentes para que el equipo interno que es por ahí más fuerte de desarrollo muchas veces pasada es un equipo interno producto es mucho más fuerte de desarrollo que en diseño pueda tomar un sistema de diseño y pueda construir y pueda construir la solución adaptándose al feedback de usuarios de una manera armónica entonces hay que entender en qué parte y cómo sumamos valor es muy caso a caso pero y hay que encontrar ese balance el otro día no recuerdo con quien platicaba que me decía que en su modelo la forma en la que trabajaban les gustaba ayudar a las compañías a encontrar ese balance en cómo el equipo de producto el de marketing y el de diseño trabajan en conjunto porque en muchas compañías se han topado que lo ven como verticales separadas y entonces justo el propósito que acabas de describir como de UX y va impactando en métricas partiendo de conocer los números es interesante porque creo que describo un poquito de eso 100% 100% Agustín ustedes empezaron a hacer esto hace un año o poquito más de un año como comenzabas y sin duda una de las cosas que son parte de este negocio al invertir tiene que ver con retornos sí cómo piensas alrededor de los retornos y por qué perseguir la oportunidad empezando el año pasado decís por qué empezamos muy tarde o por qué no a ver llevas 15 años haciendo este negocio y teniendo acceso a este tipo de clientes estando inmerso en el ecosistema y me gustaría entender en dónde viste la oportunidad y cómo va relacionado con cómo piensas alrededor de los retornos para decir el año pasado sabes qué vamos hacia este lugar hubo una parte que tenía que ver con vimos muchas compañías que implementaron este modelo muchas agencias o software factories que fueron por este modelo obviamente digo dejando de lado las experiencias de cada uno vimos comentarios muy polarizados tenía la gran mayoría negativos en cuanto a deficiencias por ahí en la manera en que crearon el modelo los principios que tuvieron en el medio y hubo una gran parte donde nosotros no lo hicimos por un tema de foco decir como ok nuestro foco es la empresa para hacer esto no necesita tiempo entonces también hubo mucho un tema de yo cuando me mudé acá a Nueva York hace dos años hice un plan de transición también y salida de mi rol de CEO de Eurolab lo mismo mi socio Robert hizo un plan de transición de salida de su puesto como CTO para uno poder tener tiempo para poder ponerle foco y que no sea como hago esto y mi tiempo libre hago esto otro no sea como ok trato de ordenar y balancear entonces hubo una cuestión que fue simplemente tener tiempo para poder relevar y plantear el modelo y hacerlo de manera específica entonces eso es lo primero que te puedo decir de por qué no lo hicimos antes y lo otro un poco de FOMO la verdad en estos últimos años me ha pasado de estar participando por ahí de esas oportunidades para pasar tangencialmente y no haber decidido pero activamente no participar porque no tenía el tiempo por ahí de revisar como esas propuestas de no escuchar realmente de no ayudar y después decir instintamente si a la compañía les fue mejor o no pero ver amigos que han pasado por momentos y están en buenos lugares y sus compañías están súper sanas y siguen creciendo y decir ¿por qué no me involucré en esto? ¿por qué no tuve tiempo de sumarme si veníamos conversando del tema y yo sé que podría haber ayudado entonces hubo una parte que fue como no quiero que me vuelva a pasar esto con esa gente o esos proyectos que digo uff me gustaría involucrar más y conocer más entonces tuvo que ver con tiempo ¿cómo capitalizamos? te diría que todavía no tenemos como formalmente definida ok estamos dispuestos a por ahí salir en una ronda a limpiar el cap table a que eso sea parte de cómo capitalizar por ahora fue un momento muy de sembrar 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 y creo que todavía seguimos en ese momento de sembrar te diría que este año más es de H2 es un momento de diseñar ok cómo es la parte de cosecha de esto porque de nuevo mucho respeto a hacerlo prolijo ¿no? como de repente no queremos cosechar y que sea simplemente una cuestión de obtener rentabilidad sino que tenga que ver con hacerlo de manera prolija ok a la compañía les sirve limpiar el cap table por las inversiones que está buscando ¿estamos siendo un blocker por ejemplo? ok que sea parte de cómo nosotros también obtenemos rentabilidad de esta inversión así que mi respuesta sincera en este momento es a tu TB básicamente a eso pero sí hay una historia del del founder de Metalab que es una agencia que a mí siempre me encantó que él creó Tiny Capital entre otras cosas ellos están atrás de muchísimas inversiones y él siempre cuenta que uno de sus clientes fue Slack que le ofreció Equity y está esta frase del demonio ¿no? de Cash is King que era como no yo necesito Cash para sostener la operación de mi agencia de servicios Metalab y le dijo que no al Equity de Slack por esto ¿no? por no tener tiempo de analizar la propuesta entender lo que impactaba de tener como una operación sana financieramente entonces yo soy muy creyente también de ese tipo de mindset ¿no? de una vez deja pasar esas oportunidades por no tener tiempo básicamente de hacer las cosas de una manera prolija o no tener como el estar los días de sólido a nivel financiero como para poder ser partner y no solamente ir por un modelo de Cash ¿no? por eso de lado como no hemos como no hemos puesto todavía en bueno como como rentabilizamos esto como le sacamos profit también porque va muy poco tiempo esa es la verdad como no nos vemos como partners en el corto plazo de las empresas con las que nos sumamos no vamos más acompañándolas en un estadio mediano aunque sea mencionas esta transición de tu rol como CEO y la de tu socio como CTO quiere decir que hoy alguien tomó esas posiciones por ustedes para que ustedes se concentren en otros proyectos como este si hoy en día está Iván que también es partner nuestro y es el CEO ya él venía trabajando con nosotros hace muchísimo hace más de 6 años y él los últimos años estuvo también como chief of staff dentro de una empresa que por ahí no tiene el tamaño para tener un chifo de staff pero le permitió estar como desde otro rol con el equipo ejecutivo y tomó la posición de CEO hace ya más de un año y medio y tenemos alguien en el equipo de ingeniería que es director de engineering que viene yendo en el track de poder como tomar esas responsabilidades te hago esta pregunta porque me me da curiosidad si el tema de la transición es significado de que ustedes están viendo la oportunidad de sus inversiones como algo que retorna mucho más dinero que lo que han estado construyendo por los últimos 15 años no no creo la verdad que construimos una empresa muy sana a nivel posicionamiento a nivel financiera tiene más que ver con lo que me mencionaba antes como poder involucrar tiempo para involucrarse de otra manera porque también mucho lo que nos pasa con el tiempo nuestro es que nos sumamos a poder colaborar en organizaciones que nos permite también como conocer a más personas a más inversores a más emprendedores que es la única manera de bueno hay otra ese es mi juicio convertido en afirmación ¿no? es la manera que nosotros queremos involucrar con compañías nos queremos involucrar con compañías que conozcamos y no simplemente desde un lado por ahí numérico solamente y muchas veces nos ha pasado de no sé por ejemplo el caso de Novolabs Novolabs a mí Tommy que es uno de los founders me escribió no me acuerdo un mensaje por LinkedIn un mail hace ya casi dos años y empecé a tener por ahí llamadas con él más de mentoring de simplemente yo estar más viejo y él ser más joven y ayudarlo con cosas que estaba con su compañía la compañía por ahí en su momento era un foco muy de no code y de repente esas llamadas empezaron a tener una cadencia mucho más cercana y estuvo la posibilidad de sumarnos como advisors en el cap table y eso sucedió porque lo conocía él si no de otra manera por ahí esa compañía aparecía de la nada y me decía che no se interesa y por ahí era como no gracias como fue muy orgánico entonces tiene que ver con ese tipo de cuestiones ¿no? de realmente conocer a las personas que están atrás de esas empresas buenísimo Agustín para ir cerrando te hago una última pregunta empezaste a emprender a tus 14 15 años sí creo eres mucho más emprendedor que inversionista sin ánimo de desmeritar tu parte de inversionista sino que llevas muchísimos años emprendiendo y creo que ahí hay un valor gigantesco desde cómo evalúas compañías hasta cómo te involucras una vez que inviertes pero si pudiéramos regresar en el tiempo con la experiencia que tienes hoy ¿qué consejo le podrías dar a un emprendedor que está empezando que de pronto a ti te hubiera gustado que en un ecosistema que potencialmente no existía como existe hoy a tus 14 15 años en Argentina ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando una compañía? Me dirás muy buenas preguntas a ver buscarse un mentor creo que es uno de los consejos más fuertes que le daría y buscar un mentor que no necesariamente sea como una persona específica simplemente que tenga experiencia transitando por ahí ese camino y con el cual conectes sí que tenga un par de años más simplemente para poder compartir de una manera muy gestáltica aprendizajes no para que te diga cómo hacer las cosas no te cuente una experiencia y vos puedas tomar algo tener un mentor la verdad yo busqué mucho más grande en mi camino y que me ayudó muchísimo muchísimo otra de las cosas que también recomendaría tiene que ver con eso que la gente está mucho más dispuesta a prestar su tiempo que uno a veces espera a veces es cuestión de animarse y preguntar y buscar y conectar y tratar de ser muy estoicista justo hace poco tengo un amigo acá en Nueva York que dejó su trabajo renunció a su trabajo tiene casi media yo tengo 36 años tiene 33 dejó su trabajo en relación de dependencia para para que en una de las grandes tecnologías que hay para dedicarse a emprender porque una de las cosas que le sucedía cuando quería iniciar que es una compañera como ok si crees tanto en tu idea le pregunta clásica de inversor porque tenés trabajo en relación de dependencia si querés crear una compañía que tenga la escala que querés crear y él desde ese lugar digo le pasó una situación con su co-founder básicamente que no estaba esperando y lo vi muy frustrado lo vi muy mal tuvimos charlas caminatas de amigos y yo me mordí a la lengua por querer como saltar a darle la solución o qué podía hacer y qué maneras en las que puede estructurar un acuerdo de accionistas y cómo y en realidad lo que preferí contarle a él por ahí es como más un un approach estoicista a las cosas ¿no? como prepárate para que esto te suceda todo el tiempo es más un tema de cómo vos reaccionás entre estas cosas ¿no? como ser muy estoicista en el sentido de no quiero ponerme en todo lo negativo puede ser bueno pero mapeá qué cosas pueden suceder cuál es el impacto de esas cosas que pueden suceder cuál es el peor resultado y mapeá también un plan para anticiparte a que eso no suceda o mitigar si ese desenlace sucede como ser medio paranoico en el buen sentido por eso hablo del estoicismo creo que también son los grandes consejos que poder porque uno en el momento con todas las cosas que uno lleva que es medio se convierte en una especie de Victorinox porque hace de todo cuando uno está emprendiendo empezando tiene que poder también aprender a tener un poco de temple en cómo llevar eso de ser un poco más frío si no en algún lado impacta impacta en cómo tratás a las personas o impacta en el negocio o desde la parte del producto impacta en las métricas digo es útil tener que mapear y prepararse y planear ayuda a que la manera en que uno lleva las situaciones sea mucho más amena sería que eso en los dos el manejo emocional con el con el sube y baja del mundo de emprender 100% uno tiene que estar entre comillas sanos porque sí creo que es muy difícil a mí se me ha sido prácticamente imposible y todavía no le encontró la fórmula a poder tener un balance perfecto entre lo laboral lo personal y dentro de lo personal lo familiar lo social la salud creo que tener todo perfecto todavía no le encontré la vuelta me hago cada vez mejor creo en mente o me va mejor dándome cuenta cuando me estoy desviando de ese camino pero es muy difícil pero sí por lo menos como tratar de mitigar el impacto de eso lo mayor posible de acuerdo pues Agustín con eso nos quedamos mil gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio de Ángeles de Latam si alguien quisiera platicar contigo ya sea para presentarte una compañía o platicar de inversiones cuál es la mejor forma de contactarte me pueden escribir por Linkedin a Agustín Lindenberg me pueden escribir a mi mail agustinlindenberg arroba aerolab.us me pueden escribir por Instagram si quieren arroba limpa por donde quieran bien pues yo soy René Lomeli me puedes encontrar en LinkedIn a mí como René Lomeli si eres un ángel inversionista y te gustaría que platiquemos en este espacio no dudes en escribirme nos vemos la siguiente semana en el siguiente episodio hasta luego esto fue Ángeles de Latam si te gustó el episodio ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación búscanos en redes sociales como arroba 500 Latam y arroba descubre VC gracias por acompañarnos gracias a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.